Muchísimas felicitaciones a los egresados que nos demuestran que votan los vecinos todos los años, que nos pidan un sitio que dediquemos recursos para capacitar, para dar más herramientas, para obviamente insertarse en la sociedad, conseguir un empleo o generar un emprendimiento. Es una herramienta fundamental y lo votan los vecinos y vecinas todos los años en el presupuesto participativo. Cada uno de ustedes ahora va a tener una responsabilidad cuando convocamos a los ciudadanos a votar, a recordar estos cursos y seguramente seguir votando que el municipio destine recursos a capacitar, a generar oportunidades y a generar herramientas para tener mejores perspectivas en la inserción laboral. Vengo a hacer el PEI 30 de hace dos años atrás, presenté un proyecto y fue aceptado. Me mandaron a hacer el curso de oficio en el Cialiceno San José, me recibí de carpintera. Muchísimo, es mi fuente de trabajo. Y la verdad que para nosotros poder lograr esto, el emprendimiento propio, es algo importantísimo. Y para las personas que tenemos un poquito más de 40, aprender todos los días nos encanta, nos hace bien y nos independiza. La ayuda en la casa, yo no puedo salir a trabajar porque tengo una nena discapacitada, entonces me permitió poder tener mi fuente de trabajo en mi domicilio. Que lo hagan, no lo piensen dos veces, que lo hagan tranquilos, que todo lo que sea aprender y después poder mostrar lo que uno aprendió es muy bueno. Los profesores son, te tienen mucha paciencia para la gente que a lo mejor hace mucho tiempo que no agarra un libro, pero te enseñan muy bien y la verdad que sí, tendría que haber muchos de estos cursos. De lo que sea, ya sea para cocina, carpintería, lo que sea, indumentaria, pero que no lo piensen dos veces que vayan, porque es una puerta al trabajo y a la independencia importantísima. Bueno, en computación para ciego, porque yo no entendía nada. Me sirve para mí porque, viste, al no ver, no podés leer, no podés, como que te sentís inútil. Entonces, a través del lector de pantalla, nosotros tratamos de leer, de hacer muchas cosas con computación, hasta los teléfonos, entendemos con esto, mandamos mensajes, todo, con el lector de pantalla. A través de esto, nosotros nos capacitamos en todo, digamos. Me ayudó mucho, porque yo me sentía analfabeta. Después que perdí la visión, no podía leer nada. Entonces, a través de la computación para ciego, me gustó mucho esto. Y por eso decidí capacitarme para esto. Sí, me sirvió mucho. Yo me puse, si bien yo tengo un trabajo aparte, pero trabajo pocas horas, que no me rinde hoy en día. Y con un compañero del curso, con Brian Valdés, hicimos como una sociedad y nos pusimos a trabajar juntos. Hasta lo que va del tiempo que nos pusimos a trabajar juntos, un mes, gracias a Dios nos va bien. Hemos sido recomendados y todo, o sea que aprender aprendimos y nos está yendo bien. Ya que estoy, le quiero agradecer a Claudio, que es el profesor, que es un flaco de primera, del primer momento, planteó todo como iba a ser el programa, como él lo quería hacer y se hizo todo al pie de la letra como él quiso. Siendo que hay gente grande, no se fue para ningún lado del curso. Lo llevó ahí, y bueno, agradecerle a ellos, a MAP, a la municipalidad que hicieron esto, o sea, gratis. Es lo que a mí me pega porque es gratis, loco. Hoy no hay nada gratis. Este certificado lo lleven para decirle, primero para decirse a ustedes, cuando me propongo algo puedo. Después para decirle a su familia, gracias por acompañarme para que este logro me permita seguir adelante. y después para decirle a toda la ciudad, si queremos, si ponemos fuerza, ganas, como lo han hecho ustedes, podemos salir adelante. Así que muchas felicitaciones y a seguir trabajando muy juntos por ustedes y por nuestra querida ciudad de Rafael. para decirnos con las palabras de la señora Presidenta, doctora Mónica Pérez.